Normalmente, la hora de la muerte en los hospitales se apunta a partir del momento en que el corazón deja de latir. Esto implica que el resto del cuerpo ya no recibe sangre y, por lo tanto, las células de nuestros órganos, incluido el cerebro, morirán. A pesar de esto, diversos estudios han demostrado que hay actividad cerebral luego de la muerte. Y claro, nos hace preguntarnos lo siguiente. ¿Cuándo morimos? Pues bien, hoy veremos tres experimentos, cada uno de ellos más descabellado que el otro, donde ponemos al límite lo que pensamos acerca de la muerte cerebral. Y si te mola la ciencia y nos quieres ayudar, comparte este vídeo, dale like, no olvides suscribirte y campanita. Soy JJ Priego y aquí siempre vemos que lo conocido es finito y lo desconocido infinito. ¿Quieres saber más? Pues vamos a curiosear. El primer estudio fue realizado en el 2011 y buscaba investigar si había alguna experiencia consciente después de la decapitación en ratas, tanto despiertas como anestesiadas. El experimento empezó poniéndole electrodos a las cabezas de las ratas y mediante estos se medirían los resultados del electroencefalograma 30 segundos antes de la decapitación y hasta 5 minutos después de la misma. Y claro, en las mediciones de antes de la decapitación, los animales despiertos mostraron conciencia y respuesta sensorial. Después de la decapitación, hubo una gran caída de la señal del electroencefalograma, seguido de movimientos de masticación. Y en general, la señal del electroencefalograma se volvió nula después de los 15 segundos de la decapitación, lo que indica que no hay respuesta a los impulsos sensoriales ni ningún nivel de cognición. Sin embargo, entre los 50 y los 80 segundos después de la decapitación, hubo una gran onda, muy lenta, en la electro, que apareció en todas las ratas. Los investigadores especulan que es, en este momento, donde las neuronas pierden su habilidad eléctrica. Y una gran cantidad de iones, causan una despolarización a lo largo del cerebro, lo que llamaron la onda de la muerte. Los resultados de este estudio, nos llevan a creer que la conciencia se pierde casi inmediatamente después de la decapitación. Sin embargo, las neuronas se mantienen activas hasta un minuto después de la muerte, lo que quiere decir que tenemos un retraso importante entre la muerte del cuerpo y la cerebral. Pues bien, en 2017, se realizó un estudio similar en pacientes terminales, donde se registró la actividad cerebral, mediante un electroencefalograma, de cuatro pacientes terminales, a los que se le desconectaron del soporte vital. Y para sorpresa de todos, uno de ellos mostró actividad cerebral hasta 10 minutos después de que fueron declarados clínicamente muertos. Es decir, 10 minutos después de que no tuviera pulso o respuesta sensorial. En el cerebro de este paciente, se registraron ondas cerebrales similares a las del sueño profundo. Unas ondas bastante diferentes a la onda de la muerte observada en estudios anteriores. Si asumimos que no hubo ninguna falla técnica con los equipos o con las lecturas, los investigadores no tienen muchas pistas acerca de qué causó esa onda cerebral después de la muerte. Usualmente, la actividad cerebral empieza a desvanecerse minutos después de la muerte, y esto se demostró en tres de los cuatro pacientes. Sin embargo, en el último, se observaba actividad eléctrica en el cerebro. Y todavía no sabemos qué lo causó o qué tan habitual es esto. Pero, aunque no sepamos qué lo origina, nos da un vistazo a lo que podríamos percibir después de la muerte. ¿Acaso el paciente estaba consciente de todo durante este tiempo? ¿Es posible que pudiera haber mantenido la conciencia después de la muerte? Pues, debido a que los cuatro pacientes mostraron lecturas muy distintas en la electro antes y después de la muerte, podríamos creer que, al igual que la vida, la experiencia frente a la muerte es única para cada persona. Y bien, el último experimento es más reciente y mucho, mucho más espeluznante. Se trata de un estudio publicado en la revista científica Nashur que causó bastante revuelo, pues los investigadores fueron capaces de revivir los cerebros de unos cerdos. Como lo oyes, los investigadores tomaron los cerebros de cerdos que habían sido recientemente sacrificados en un matadero y los conservaron en cámaras especiales hasta cuatro horas después de la muerte. En ese momento se les bombeó un fluido sintético llamado Brain X, que simula la sangre, y como resultado, los cerebros empezaron a tener un metabolismo celular normal. Eso quiere decir que empezaron a usar la glucosa para producir ATP en las neuronas y otras células. Es decir, la integridad estructural se mantuvo en los cerebros a los que se les bombeó Brain X, mientras que en los cerebros de control, a los que no se les administró, mostraron claras señales de deterioro. Y por si fuera poco, al aplicarle estimulación eléctrica al tejido revivido, algunas neuronas individuales empezaron a funcionar, aunque eso sí, no de una manera sincronizada que pudiera dar indicios de conciencia. Pero aún así, los autores creen que aplicando impulsos eléctricos suficientemente fuertes, se podría incluso reactivar actividad neuronal más sofisticada. Y claro, estos resultados implican un avance médico muy grande y que tendremos que ver con atención en el futuro. En lo que concuerdan los tres estudios, es que el cerebro puede mantenerse funcional de una manera que excede lo que se creía previamente. Incluso sin ningún tipo de protección o preservación, el cerebro es capaz de disparar señales eléctricas minutos después de la muerte. Sin embargo, estos resultados no vienen sin consecuencias. Y sobre todo, el último estudio levanta varias cuestiones éticas y filosóficas muy interesantes sobre la vida y la conciencia. Como por ejemplo, si podría un cerebro revivido tener conciencia y cómo sería éste sin recibir ningún tipo de estímulo del ambiente. Otra pregunta, ¿se podría transplantar un cerebro a otro ser vivo? O incluso, a un robot y mantener las funciones cognitivas y la conciencia? Pues bueno, parece ciencia ficción, y todavía nos queda un largo camino por recorrer para responder a estas preguntas. Y quizás en toda mi vida no tendrán respuestas. Es un camino para el que no tenemos ningún concepto legal o ético, pero los resultados obtenidos hasta ahora dan esperanza a otras investigaciones científicas. Y eso es lo bueno de la ciencia, ya que esto puede avanzar en el estudio de enfermedades neurológicas y también neurodegenerativas en un futuro. Aunque todo ello nos parezca tétrico, desagradable y poco ético. Y nada, esto fue todo por hoy. ¿Qué te ha parecido el vídeo? ¿Qué te parece todo esto? ¿Genera controversia verdad? Pónmelo en los comentarios, los leo todos. Y nada, aparte de darle me gusta al vídeo, suscribirte y campanita, te recomiendo que veas este vídeo aquí, que te va a gustar seguro. Si no eres suscriptor, dale a este botoncito. Y estos otros dos botones son otros canales míos que quiero que entres, que los veas y me digas qué tal están. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.